Todavía no Puse mi milagro de hoy Que cortas la vida, mi amor No voy a buscar Más consuelos tontos, no Si pasa algo malo esta vez Te voy a buscar En la oscuridad Yo no sé si pueda Volver a encontrar mi amor Si Dios no me quiere En tu eternidad Sueño con que duermo No lleno mi compagón Un poquito más de esta vez se va a ser Y mientras tanto el sol se muere Y no parece importarlo Mientras te quiero el sol se apaga Y si Dios queda en nada no existe Te amaré mucho más Te voy a encontrar Y si Dios queda en nada no existe Un día trompe una de mis vidas Va a intentar matarme y lo va a lograr ¿Cómo será andar solito allá en la muerte? Ay mi amor Ya sin vos, sin tus sueños Yo no sabría echarte de menos Soy un ladrón que robo olor Y si te pierdo camino acá está Ya te dije esto antes linda mía Te voy a encontrar Te voy a buscar Y te voy a encontrar Te voy a encontrar Y 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 te voy a encontrar